El tema de la entrega de bultos en el tiempo previsto de 30 días, desde que llegan a Cuba hasta que los recibe el cliente, es un asunto de alta sensibilidad al cual hay que darle solución en el menor tiempo posible y para eso se trabaja en cada una de las transitarias del país, algunas de ellas 24 horas, afirmó el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez. Aún cuando todavía los planes de distribución están por debajo, ya se muestran mejores cifras. Por otra parte, los planes de distribución que nos trazamos se cumplen a un 56%, acumulando un atraso general de 3.91 días en la operación emergente, que también con el conjunto de medidas que se han adoptado los últimos cuatro días, nosotros creemos que son recuperables. El promedio distribuido diariamente fue de 28.150 bultos. Sin embargo, al cierre de anoche ya estamos distribuyendo 40.287, lo que muestra un incremento sostenido de la distribución si comparamos con los primeros días de estas reuniones que no superábamos los 24.000 bultos. El resto de los territorios trabajan con planes bien tensos, insistió el titular de Transporte, y añadió que los gobiernos están volcados a través de los coordinadores de programas que atienden la actividad. Las empresas de recepción y distribución con mayores atrasos son Transcargo, Correos de Cuba y Aero Varadero. Esta última no ha depurado toda la carga y la más envejecida data de noviembre de 2019, localizada en La Habana y Matanzas. Nosotros acá en La Habana hicimos una reestructuración que salió de los chequeos con el viceprimer ministro, el compañero Tapia, y la visita que hemos hecho, y convertimos las cuatro bocas que teníamos acá en La Habana en siete bocas de despacho. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que acá en La Habana tenemos siete transitarios de Aero Varadero, que, como decía el ministro, ya ayer se ve el resultado de este nuevo proceso, y además de las 24 horas, subiendo de un promedio de 6.907.000 bustos a 13.200 bustos, a todas estas zonas de despacho se le incorporaron los medios necesarios, 23 computadoras, 23 impresoras. Nosotros ya notamos ayer que de un promedio de entre 30 y 40 vehículos diarios para repartir la carga, nosotros ayer utilizamos más de 60 vehículos, por lo que el ritmo ya va a coger una estabilidad para poder nosotros lograr recuperar el atraso que tenemos y cumplir con La Habana empeñada para el día 20 de octubre de despachar toda la carga envejecida. A partir de las visitas de los directivos y análisis al detalle de las transitarias, persisten debilidades en el proceso de contratación, obsoleta e insuficiente infraestructura de infocomunicaciones, pobre empleo del comercio electrónico para la distribución puerta a puerta, deficiente organización de los procesos y bajo aprovechamiento de la jornada laboral. Por otra parte, las condiciones de almacenamiento no son las ideales y siguen las demoras en los procesos de la cadena, incluyendo la transportación. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, reconoció que a pesar de todas estas situaciones, se ha avanzado en los últimos días en el trabajo de las transitarias y hay un mayor nivel de organización, lo cual debe redundar en una entrega más rápida de la paquetería. Yo quiero alertar, como dijimos ya anteriormente, está abierta en todas las transitarias el arribo de nuevas paqueterías y nos está sucediendo algo que es que está arribando más de lo que estamos distribuyendo y por tanto eso complejiza el compromiso de entregar todo lo que tenemos atrasado. Es digno reconocer como ya varias transitarias están al día. Si nosotros hacemos un esfuerzo, yo creo que podemos ya pasar a otra etapa de trabajo, que sería ya establecer un proceso de recepción y distribución dentro de las fechas que están establecidas. Varios recursos materiales y nuevas inversiones se ponen a disposición de esta actividad, pero la eficiencia y agilidad dependerá también de mucho trabajo y organización en un servicio de gran importancia en los días que corren. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.